de tratamientos de belleza, María Conchita Alonso se sometió a un levantamiento facial con hilos, esto fue en Beverly Hills, California. Como ven en esta foto, la actriz, en este video, la actriz comparte en sus redes lo que fue el procedimiento. Ella escribió que no le gusta inyectarse porque eso hincha la cara y en cambio se colocó estos hilos que tensan la piel y con el tiempo se disuelven. Añadió que ella no quiere lucir más joven, sino lucir con un rostro que se vea fresco. Completamente descuadrada, la cara la tiene un poco con el seño fruncido. Ella está como que aquí no pasa nada, la reina soy yo, si no te gustó te lo tomas.